¿Qué culpa tengo? Si por tu mala cabeza vas a sufrir No te detengo Si es tu gusto ese camino lo has de seguir Tarde o temprano Yo te he de ver lamentando tu proceder Ya cuando en vano Tú quieras arrepentir a retroceder Yo sufro con tal que sufras Y si el fuego se perde Me gusta quemar mi casa Por ver la venta el que arde ¿Qué tan amargo? Será pensar que a mi lado no has de volver Y sin embargo Jamás me verás llorando por tu querer Pago de cuenta Que fue un remate de feria o de carnaval Porque no hay fiesta Si una leve principio y triste final Yo sufro con tal que sufres Y si el fuego se perde Me gusta quemar mi casa Por ver la venta el que arde Yo sufro con tal que sufres